Music Hit Factory Mi familia, mi factoría Representando Yo soy tu gatita, tu gatita Así que explota como dinamita Soy gata y araña Arañame el corazón El corazón Arañame el corazón Arañame el corazón Yo soy tu gatita, tu gatita Así que explota como dinamita Soy gata y araña Arañame el corazón Papi No te dejes llevar por la distancia Mucho cuidado con la desilusión Porque yo quiero sentirte pegado Pegado como este reggaeton Abrázame, acaríciame hasta más no poder Quiero que seas tú el nene que roce mi piel Que me digas te amo cada noche y al amanecer Oye papi Espérame que ya casi llego No sabes cuánto quiero yo quemarme en tu fuego No sabes las ganas que tengo de verte mami Y ponerte a maurear Yo soy tu gatita, tu gatita Así que explota como dinamita Soy gata y araña Arañame el corazón Yo soy tu gatita, tu gatita Así que explota como dinamita Yo soy gata y araña Arañame el corazón Arañame el corazón Arañame el corazón Que la distancia no sea una excusa Tú le das ritmo a mi corazón Y mis oídos solo a ti te escuchan Escuchan que tengo la razón Acuérdate que siempre yo te recordaré Y aunque estés lejos nunca te olvidaré No me digas que ya no regresará Yo te esperaré Papi ya no aguanto más No aguanto más No aguanto más Yo soy tu gatita, tu gatita Así que explota como dinamita Soy gata y araña Arañame el corazón Yo soy tu gatita, tu gatita Así que explota como dinamita Soy gata y araña Arañame el corazón Y en P42 La misma nieve De tu infierno Yo quiero encontrar Un nene como tú Que me haga vibrar Y que me arañe el alma Ya tú sabes, fa Y que me haga vibrar 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 Y que me haga vibrar